...que ha hecho el ex del Español, contraataque del Sporting, balón para Víctor, ahí va Víctor... Gol, gol de Víctor Rodríguez, gol de Víctor Rodríguez para poner el 2 a 0, contraataque de manual del Sporting que se pone con ventaja clara en el marcador en el bordirón. Gol, córner a favor del Athletic Club de Bilbao, fíjate en qué ha quedado, en qué se ha convertido, para mí se equivoca el jugador que defiende a Burgi porque es verdad que forcejean, luchan en ese balón dividido pero yo creo que ahí tiene que tener claro que si no se va a acercar el balón tiene que hacerle falta porque han construido un ataque, un contraataque en superioridad numérica y lo normal es que...